Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es domingo, me voy a comprar al Lidl porque el niño quiere comida china, si no cocino, y quiere limpiar el coche y tal. No, al papá le voy a comprar un pollo, un pollo para él y para él. Y tengo que comprar azúcar, ¿no? Y ya está. Azúcar y ya está. Ayer fui yo al Mercadona. Azúcar, palomita de colores que el Mercadona no tenía y galletitas de mi papá que le gustan más las del Lidl, ya que voy, ¿verdad? Mira qué labial. He puesto todos los labiales. Es que mi mamá está viendo la misa. He puesto todos los labiales allí encima, ¿no? De la cama. Y dice mi marido, este, este. Y me he puesto esto. El Megamate de W7. Parece color chicle, ¿verdad? Mira, han puesto tartas como en el Mercadona. Y más o menos al precio mismo, ¿eh? Los brazos de gitano están a 4,49. Y el pastís está a 6,99. Nos llevamos un brazo de gitano. No, tenemos que llevar al coche. Qué lástima. Mira, lo único que llevo. Van dos bolsas. 40 pavos. Es verdad. Si es que hubiera hecho el asado, ya está. Pero digo, ah, va, como el niño quiere comida china, pues vamos al Lidl y le compro un platito al niño. Culpa tuya, culpa tuya. Digo, le compro un platito al niño y un pollo para mi papá y mi marido. Pues mira, 40 pavos. El aire te lleva. Cuánto horror. ¡Ey! Ya estoy aquí. Me tiene que recoger el pelo porque no veas tu azul aire de verdad, pero que te lleva. No podía andar, de verdad. Odio el aire. Además, es que llevamos toda la santa semana. Ese ruido es mi centrifugadora, ¿vale? Lo siento. Pero que llevamos toda la semana con aire. Qué dolor de cabeza. Bueno, pues he salido al Lidl que no tenía caberido. Es que me pasa lo de siempre. Me levanto hasta mañana, ¿vale? Que nos hemos levantado súper tarde. Todos, todos, nos hemos levantado como a las 11. Digo a mi papá, venga, va, que te tienes que tomar las pastillas. Ya más no podemos estar. Venga, todos para arriba. Y nos hemos levantado muy tarde. Y entonces digo, ah, ahora ponedme a pelar patatas. Para hacer el asado y todo el rollo, no tenía ganas. Luego mi marido me dice, no, yo me voy a casa a mi madre hoy, que tiene que arreglarle el lavadero. Se le ha inundado la madera a mi suegra. Dice, me voy a casa a mi madre. Y digo, hostia, pues para ellos, ¿verdad? Para él, para dos personas solas. Digo, yo no hago un asado para eso. Dice el niño, pues mira, vamos al Lidl y me compro un platito chino y así me entro voy a lavar el coche. Digo, pues ahora, paso de cocina. Y entonces he ido a comprar el pollo. Pero si no hubiera ido, ¿verdad? 40 pavos que ahora tendría en el bolsillo. 40 pavos que me he gastado. Por no hacer un asado. No se puede, no se puede. No lo hago fatal, de verdad. Yo mira que desde enero que estoy que quiero meterme a fondo con lo del modo ahorro. Pero no, lo hago muy mal porque... Ayer fui al Mercadona a por la levadura y me gasté 50 pavos. Y hoy he ido a por el plato chino y me he gastado 40. O sea, 90 pavos. Que me podía haber ahorrado porque no son cosas que necesite. O sí, bueno, no lo sé. Pero que no, yo tengo que comprar al mes, entrar en el al campo a primero de mes. Y comprar todo lo que son latas, papel de cocina, aceite, todas esas cosas, ¿verdad? Y luego el día 15, pues entonces ya ir mirando lo que ya necesitas para el final de mes. Si te falta un poco de carne, si te faltan algunas latas de Coca-Cola y tal. Pero no esto. O sea, no comprar como ya he ido al spa, he ido al día, he ido al campo, he ido al Mercadona, he ido al Diddle, he ido a la concha un montón de veces. Cada vez que voy a comprar la concha y el pan son 20 pavos. No, no puede ser. O sea, yo tengo que comprar en el al campo a primero de mes lo suficiente para que cuando yo vaya a la concha y a comprar el pan no necesite nada. Pues acabo comprando todos los días 20 pavos. No puede ser. No lo sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Bueno, le compré un poquito de uva a mi mamá, porque he pasado por la frutería, ¿a qué he ido? Ah, porque en el Diddle no tienen cervecita fría. Y esta mañana, pues yo tenía mucha sed, igual niño. A mí para mí la frutería, yo me tengo que comprar la cerveza. Y en la frutería tienen cerveza. Y he visto esta uva, nada, mira, ya ves tú, cuatro granitos de uva. Dos pavos, ¿eh? Estoy sin voz, de verdad. Tengo que comprar algo de miel o algo para la garganta. Tengo que comprar algunos caramelitos. Porque por la mañana tomo, porque me dijeron el otro día que era muy bueno para la garganta. Dejando de fumar, ahora está saliendo todo. Entonces tengo la garganta fatal. Y me dijeron que era bueno tomarse por la mañana agua tibia con una cucharada de miel. Así que la tomo. Pero aún así, durante el día voy teniendo mis más y mis menos. Y se me han acabado los caramelitos. Y quería comprar unos de miel, pero en el Lidl son con azúcar. Y yo ya tomo suficiente azúcar. Entonces no quiero sin azúcar. Pues mira, ves, cuatro granos de uva. Dos pavos, tú, hombre. Es que no se puede comprar nada. De verdad, mira, las dos últimas barras de pan. Que ahí valen 40 céntimos. Mi papá sin pan no puede comer. Hoy los plátanos estaban a 99 céntimos. Y digo, mira, me llevo unos cuantos. Que nunca está de más los plátanos. El papel del baño, que vale dos euros. En la concha iba el 1,50, pero no tenía ganas de parar. En la concha iba a paso. La farmacia, 20 pavos. Y necesito unas pastillas que no están. Y esto de la tarjeta, no, ¿cómo se llama? De la receta electrónica, ¿verdad? Digo, me falta la finastería. Dice, uy, no te sale. Y digo, ¿cómo que no me sale? Si yo no tengo. Y la mira en el ordenador, dice, te sale mañana. De verdad que es un coñazo. Debe que digas tú que vas hoy a por las pastillas y tienes que ir mañana. Luego el albladipino sale pasado mañana. Hombre, tienes que estar todos los días en la farmacia. Odio la receta electrónica. Ah, y ahí el queso. Yo le compro el queso a ese que compro en la concha, que vale un euro. Tiene para dos veces, ¿vale? Pero no, por no ir a la concha, pues digo, pues lo compro aquí. Y este del roncero, este vale un 80, tú. Pero va bastante más. Tiene para valer un bocadillo. Mi papá a los fines de semana le encantan los bocadillos. Y esto que es así, unas patatas, que valen 69 céntimos. Las bolsas, que te cobran estas bolsas de papel a 15 céntimos. Así me he comprado esto, que es lo único. Porque en el Lidl tiene mucha variedad de dulces, pero de galletas. O sea, duro. Todo duro. A mí me gustan las cosas blanditas, las galletas. Y entonces, así de bollitos y tal, tenía muy poca cosa. Entonces me he comprado esto, que son unos bollitos repetidos de chocolate. Porque yo lo hago por la noche, mientras estoy viendo la televisión, no las series, pues me pongo a comer de esto. Ayer vimos una muy buena. Si habéis visto la primera temporada, no, la primera temporada no. Dijéramos que es como la primera parte, que son varias temporadas, de una serie que se llama The Good Wild. Esa es muy buena, pero cuando se acabó, ¿vale? Pues ahora han hecho como, dijéramos, como una segunda parte. O sea, es como continuidad, pero tiene otro nombre. Os lo pongo, es The Good algo, pero no me acuerdo. Os lo pongo aquí. Esta también es muy bien, es muy bien. Me gustaba mucho. Es la madre, la protagonista, es la madre de la serie de Big Bang. El Sheldon, no. El otro, el de las gafas, ¿cómo se llama? El Leonard. Pues es la muchacha que hace de madre de él. Trabaja muy bien esa muchacha. Y está bien, es de abogados, ¿vale? Entonces tiene unos grandes diálogos. Así he comprado pastitas. Le he comprado a mi mamá un pan de nueces. No hay pretzel ya. A mí me encanta el Lidl, pero el pretzel no hay. Bueno, o bretzel, ellos le llaman bretzel. Pues ya he comprado a mi mamá un pan de nueces. Dice el niño, hay que tener ganas para comerse eso tan feo. Digo, a la mamá le gusta, tiene que estar bueno. Si le gusta. Y yo me he comprado, eso vale 49 céntimos. Yo me he comprado una cresta vapoma. Esto sí que es buenísimo, de verdad. Lleva por dentro como compota de manzana y está buenísimo. Es una cresta de manzana, perdón. Pues una cresta de manzana que vale, pues me parece que vale 65. Y luego me he comprado esta que también es buenísima. Que es una de frutos rojos. Lo mejor que tiene el Lidl actualmente es la zona de pastelería. Porque además las estás viendo que las hacen allí al momento. Y está buenísimo todo. Esta de frutos rojos es divina. Pero esta de manzana también me gusta mucho. Mi niño se ha comprado en Frankfurt. Esto creo que vale un euro. Y lleva un Frankfurt con un montón de cositas. Está bueno también esto. Ahí se ha comprado esta noche una pizza de atún y bacon. Y tienen, esta vale dos pavos creo. En el Lidl tienen de oferta las de restaurante. Las de la caja de la marca restaurante. A mí no me gustan. Me compré una de cuatro quesos. A ver, también es que soy intolerante a la lactosa, ¿no? Y supongo que por eso me sento mal. Pero esa de restaurante me sento como una patada. Pero las tienen a dos, todos de restaurante, cinco pavos. Ahí está esta de oferta también, las cintas sabor bacon. Pero no sé por qué mi niño ha comprado solo una. Vale 70 céntimos. La primera unidad y 40 la segunda. Pero solo ha cogido una. Oye, estos están a 1,59 creo que son las salchichas estas. Oye, que a mí me va muy bien para una cena. Y otras pues las dejo por si alguna firegua, un arrocito. Le pongo un poquito de esto. A 1,49 está muy bien. Ahí le he comprado esta a mi mamá que he visto. Que valía dos pavos. Y lleva frutos secos y frutas. Almendras, nueces, cacahuetes. Piña y papaya. Esto tiene que estar muy bueno. Y tiene fuente de fibra. Estas cosas a mi mamá cuando se pone a ver la tele. A esto le encanta. Ahora encuentro que es muy caro. Porque fíjate tú el paquete que es. Que luego viene el paquete así, ¿vale? O sea, es esta chispita de aquí. Dos pavos. Encuentro que es muy caro. Pero bueno. De vez en cuando me... Oye, esta de a mí estaba de oferta. Valía como 49 céntimos. Son aceitunas negras en rodajas. Tienen muchísimas cosas. Por lo menos en el mío. Es que no sé cómo van todos los líderes. Pero por lo menos en el mío tienen mucho stock de la semana italiana. Y tienen ahí un montón de chorradas. Y entonces he visto, he visto aceitunas negras en rodajas. Para cuando yo me hago las ensaladas. O aquello que te haces un... Yo me hago muchas cosas con atún. A mí me gustan las cosas solas con atún. Es decir, yo cojo un bote de lentejas. De estos que yo tengo... De estos cuando no sé qué hacerme para mí. Porque yo suelo comer diferente a... No es que suela comer diferente a ellos. Es que como más que ellos. Entonces tengo que hacerme más platos. Entonces... A mí no lo parece, ¿verdad? Pero como más. Entonces me suelo coger un bote de estos. De garbanzas, de judías, de lentejas. Me da lo mismo. Y me lo pongo con una lata de atún. Ya está. Esto y el atún ya está. Pero si le puedo poner un poquito de esto, ¿verdad? O de maíz y tal. Suelo hacerlos con atún por vacancia. Porque suelo tener guisantes congelados. Y maíz congelado. Que me compro para esto. Pero luego no se lo pongo por vacancia. Y va, una lata de atún y ya está. Pero unas rodajitas de aceitunas, ¿verdad? A mí las aceitunas negras me gustan mucho. Y además las aceitunas son muy sanas. Yo he comprado dos. Aquí está la otra. Porque están a 49 céntimos me parece. Oye, y tú ya vienen cortaditas. No sé el coñazo que es cortar aceitunas. Con las uñas. Me las rebano. ¿Y qué más? Bueno, sí, la Red Bull de mi niña. Que se ha comprado este y otro que se ha bebido en el coche. Que ahí están a 60 céntimos. Está muy bien. Porque el Red Bull aquí vale un euro. Y las aletitas de papá. Que ayer le compré en el Mercadona. Pero a él las que le gustan son estas. Y se las comió. Dice, estas no son. Digo, no, pero es que hay dos Mercadona. Estas le gustan más. Estas valen los 15. Porque me he quedado sin turrón. Dice, ya no hay. Digo, ya no hay. Tienes, estamos en primavera casi. Que va a haber turrón. Ya no hay turrón en ningún sitio. Mi papá le encanta el turrón. Le vuelve loco. Mira que he comprado pastillas de turrón. Ya lo habéis visto. Cada vez que voy a ir al campo. Que me traigo 5 o 6. Pero se las come. Le encanta lo dulce. Menos mal, se lo digo yo. Con la edad que tiene. Mi papá tiene ya. 74 años. Y con todo lo que ha pasado. Los 4 hitos y todo. Y el hinchado de pastillas que lleva. Y suerte que no tiene diabetes. Digo, como cualquier día que se habla de diabetes. Ya verá. No te van a mandar el azúcar. Te quitan el azúcar y lo matan. Esto es. Ah, el Shaolong Pau. Eso que se come mi niño. Entonces con esto tengo. Normalmente tengo para la comida y la cena. Pero todas las semanas compran la pizza. O sea, que ahora acabo de editar. O sea, acabo de editar. Acabo de grabar. Me voy a editar. Y luego me paso la tarde en la cama viendo la tele. Paso. Hoy me voy a poner a ver serio. Paso de hacer nada. Pollo al ajillo. Que vale 2.19 hoy. Normalmente está 2.45. Hoy me he comprado esto. Esto de oferta que estaba en a 1.39 porque caduca en el día 20. Pero vamos, me la voy a hacer hoy. Y es una hamburguesa vegana de judías verdes. ¿Qué te parece? Yo las he probado de lentejas, de garbanzos. Pero me ha llamado la atención. Yo, sabéis que yo no como bien. Porque pues me gusta todo lo malo. Me gustan las patatas fritas. Me gustan las salsas. Me gustan todo lo dulce. Yo como fatal. Vale. Pero desde en cuanto esas cosas me gusta probarlas. Por ejemplo, las hamburguesas de garbanzos. Cuando he ido por ahí, habéis visto que os he enseñado que como la ensalada de falafel, ¿no? Me parece que es. Que son hamburguesas de garbanzos. Eso me encanta. Yo he hecho hamburguesas de lentejas que me encantan también. O sea, que de vez en cuando la comida sana me gusta. Pero no siempre. Yo necesito mi hipotengada. Pero bueno, esto me ha hecho gracia porque es de judías verdes. Que yo es una cosa que no he probado. ¿Vale? Y estaba al 30%. Entonces, por 1,30€, por 1,39€, tengo dos hamburguesas chachis que me voy a hacer una inmediatamente. Y lo voy a enseñar en el vídeo de hoy para ver cómo está. De judías verdes. Tienen que estar buenas, ¿verdad? Ahora me falta probar. Tengo que probar. Pero esas las haré yo. De espinaca y de... Ay, ya lo diré. Champiñones. Y ahora que tengo bacalao. Que todavía no lo he hecho. Lo tengo en la nevera. Digo, en el congelador. Pues tengo que hacer una de bacalao. Que tiene que estar buena. Ay, mi niño, se va a comprar lo mismo de siempre. Si ha usado un pao ese y el pollo de dulce, ¿no? El pollo de dulce. Que esto lleva, pues, un poquito... Mira, espera. Que no sé si se ve. Os lo enseño. Esto vale, pues, dos paos también. Y entonces lleva un poquito de pollo y un poquito de arroz. Que está aquí eso. El arroz este está aquí eso. Ahí ya está el azúcar. Que me he quedado sin azúcar. En esta casa sin azúcar. No se puede estar. Ahí me he comprado otra lata de tomate triturado. Porque, oye, ahora todo el mundo quiere tomate triturado de este. Nosotros, aquí en Cataluña, obviamente, cuando vives aquí, te acostumbras. Porque, pues, desde pequeño te lo dan. Y si vienes de otra población a vivir aquí, pues, en todos los bares te ponen los bocadillos con tomate. Te acabas acostumbrando al pan con tomate. Ya no puedes comerte un bocadillo sin pan con tomate. No es lo mismo, ¿vale? Los que no estáis por aquí, pues, obviamente, pues... Es que no sé si se hace en el resto de España. Porque yo fui, yo me acuerdo que estuvimos en Madrid, en Zaragoza, que no sé a qué fuimos. Y eso, ah, pensé que era mi móvil. Pues estuvimos en Madrid y cuando yo pedía los bocadillos no te ponían el tomate, ¿vale? Y cuando una vez pedí el tomate, le dije un bocadillo de no sé qué, no me acuerdo ahora, con tomate. Y entonces me puso el tomate en rodajas. O sea, que creo que en el resto de España no se tiene la costumbre de restregar el tomate por el pan, ¿vale? Pero aquí sí. Y entonces, pues, nosotros tenemos la costumbre. Pero, pues, siempre que te vas en un bocadillo no tienes ganas de cortar el tomate y ponerlo, ¿no? Y acabas poniéndotelo con mayonesa y tal. Pero esto de tener el botecito, yo lo tengo en un táper aquí. Entonces, esto de tenerlo ya triturado de puesto ahí, es un malo. Porque te lo ponen todos los bocadillos y ahora todo el mundo. Ayer lo vio mi marido y dijo, uy, tomate, ¿me lo puedo poner en el pan? Digo, pues, claro. Ya ves tú, que no es para un bocadillo, que es para el pan, que acompaña al huevo frito, ¿vale? Pero ahora le ponen, entonces necesito ahora tomate de este por un tubo. Porque todo el mundo quiere pan con tomate. Y esto va muy bien, porque esto vale, pues, 79 céntimos, ¿verdad? Y ya está. Y los tomates están carísimos. Tú, los tomates están a dos pagos. Entonces, esto está a 79 céntimos y ya está. Porque aún aún, aún aún yo, cuando yo me hago un bocadillo y yo corto un tomate y me lo restriego en el pan, yo luego el tomate ese que restriego, yo luego lo corto y me lo como con aceite y sal. Pero ellos no, ellos restriegan y luego tiran el tomate. Y a dos pagos, no. No mola nada. Ah, bueno, y he comprado un pollo que vale 3,85. Porque ahora mi papá no come comida de esta en China. A mi papá, al chino, solo lo puede llevar a un wok. En el wok, sí, porque entonces él se coge todo lo que le gusta porque lo ve. Pero así comida hecha, ya, de un sitio así de supermercado, comida china no come. No, mi papá es muy... Y ya está, ya, me he comprado nada más. Ah, pues ya está, pues aquí hay 40 pagos. Si es que no he comprado nada. Ven, a mí no me gusta la cebolla, entonces yo le pongo esto, que me gusta mucho, la endivia en el fuego. Está más rica. Y entonces... Ah, porra. La endivia se puede congelar. Porque esto se pone negro en seguida. Así que vamos a guardar esta que es medianita. Tiene congelado. A ver si me dura como los plátanos. Yo por qué los congelo, si no los plátanos en dos días están malos. Así que uno me guardaré, se lo va a hacer esta pequeñita. Y luego el castano se la haré, está mi marido en una ensalada. No veis nada, claro. Es que tengo lo del trípode, que me lo ha reglado mi marido, pero así asado. Se va a caer de un momento a otro. A ver si está tarde, dejo tiempo. En vez de ponerme a ver películas, a ver si puedo usar en Amazon un rato. Y puedo comprarme un trípode. ¿Veis? Yo lo corto así. Pero la fila se me supera una cebolla, igual. Pongo este que se queda más duro. Y esto en el bocadillo no me gusta. Esto me lo cojo yo así. Esto depende de donde lo compren, los bollitos vienen abiertos. Depende de donde lo compren, no vienen abiertos. Estos son del Alcampo. Pues los prácticos son los del mercado. Entonces a esto... Le pongo un poco de mi tomatito, que ya tengo en la nevera. Que es muy práctico, de verdad. ¿Ve? El niño ha comido el niño. No sé, no me ha dicho si quería comer. Es que no sé dónde está, depende de que ha salido fuera. Está en el jardín. Le pongo un poco... Hoy, mira, tenía que haber comprado aceite de oliva. No me he acordado tampoco hoy. Un poco de aceite y un poquito de sal. Es que quiero comprar aceite, es raro. Voy a ver si entro en la chinata. Ya que no tengo tiempo. Todavía le tengo que comprar la crema a mi mamá. La pobre mujer está sin crema. No es igual. No es igual, no, eh. Es como de una peda. Ya, pero... No, nosotros no somos de crema todos los días. Entonces a esto ya le da su calentón. Mira cómo son. La otra la voy a congelar. Si mi marido se quedara, pues se la haría. A ver cómo se da. ¿Eh? Qué bueno. Que en verdad el aire hoy es horrible. Y ahora entrará el niño del jardín y querrá comer. Le voy a hacer la comida china esa. Bueno, que la voy a... A calentar nada más. ¿Ves? Ya está. Congelar. ¿Ves? Lo tienes a modo de cebolla. Si no te gusta la cebolla, entonces vamos a hacer ahora la cosa esta. A ver cómo está esto de juguillas verdes. A mí las juguillas verdes me gustan mucho con patata. Y a la extremeña, con un poquito de tomate, es parecido a las patatas riojanas. Están más buenas todavía. Bueno, huele muy bien. Y le voy a echar sal, porque a estas cosas veganas nadie le echa sal. Lo que pasa es que la comida china, ¿os habéis fijado? La comida china, obviamente, hace muchas salsas, ¿no? Salsas de ostras y tal. Entonces, esas salsitas están... Por cierto, las que me dijisteis dónde se compraba la salsa de ostras. Yo no la encuentro en el Carrefour. Dios, me muero por tener salsa de ostras. Pues en el chino le falta sal a todos. Hamburguesa vegetal elaborada a partir de un 61% de juguillas verdes. Lleva juguillas verdes y lleva 17,2 de guisantes, aceite de cibasol y proteína de soja. Ay, tengo que hacer salatina, me he quedado así. Y anoche me comí la papaya. ¡Oh! Habéis mirado en el líneas a ver si había un manguito o algo. Bueno, pues ya está. La voy a cortar por la mitad, porque si no no me va a caber en el bollito. A ver, ¿cómo cierras esto? Esto no lo puedes cerrar, hija de mi vida. ¡Ay, que me junge! ¿Sabéis como las hamburguesas del McDonald's? Que de Dios que se las coma. Porque te sueltan el botón. Pues lo mismo. Dame, que lo vamos a poner aquí. Es que este pan, este pan es súper blandén. ¿Qué te parece? ¡Ay, que se me rompe! ¿Queréis? ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Mmm! ¡Hasta os hará judías! ¡Hasta bueno! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Tiene muchas cosas bio, el líder. Y muchas cosas veganas. Tienen unas conchas de queso arrebozadas. Tienen unas hamburguesas de tofu, me parece que es. Y otras con zanahoria. Tienen muchas cosas así para poder hacerte así en bocadillos. En plan, sábado por la noche, ¿verdad? Pues muy buena la de esto de judías. La próxima vez que vaya al líder, probaré las otras que hay, las rojas. Y otras que hay rebozadas, que creo que son de... A ver, lo he estado mirando por ahí, pero no me acuerdo de qué. Se llaman beguinos y que son rebozadas. Bueno, pues que me voy con mi hamburguesa. Hoy un vídeo cortito, creo. Siempre digo que son cortitos, pero luego cuando me pongo a editar son súper largos. Pero vale, un vídeo cortito y mañana a ver si puedo... No, mañana voy a ir a abogados. No, no voy a ir a abogados. O sea, que no sé si tendré tiempo y si no hacemos un directo, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Probablemente haga... Sí, pondremos un directo, porque por la mañana lo voy a tener muy difícil para grabar, porque estaré toda la mañana afuera. No, espérate. Es mañana o el martes. No, es el martes. Vale, entonces mañana haremos lo de la almohada. El martes o el miércoles haremos un directo porque ya me va a dar tiempo a grabar. Me voy a comerme mi cosita. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye.